Hoy UPCN está en servicio de los compañeros nuevamente, estamos trabajando muy bien y bueno, esto es el producto, lo estamos cosechando ahora, que son muchas afiliaciones nuevas y otras afiliaciones que se habían borrado en algún momento vuelven a afiliarse a UPCN. ¿Por qué? ¿Qué es lo que propone UPCN nuevo? Casi lo mismo, pero lo principal es que ya no pertenecemos más a la Mutual. Es decir, la Mutual de UPCN es un poco la cabeza de la ciudad de Santa Fe y ciudad de Rosario. Ellos, estando ahí, en la cantidad que son, y en la cantidad de comercios que tiene adherido la Mutual, ellos pueden manejarse bien ahí dentro. Nosotros en el interior no tenemos. Entonces, un poco fue eso, que pagar una cuota de una Mutual y pagar la cuota de gremio para tener un crédito, para tener algo así, bueno, después de muchos años y de muchas discusiones, Jorge tomó el pedido del interior, Jorge está trabajando muy bien con el interior. Entonces, ¿qué hizo? El socio de UPCN tiene derecho a los créditos, tiene derecho a todos los beneficios que tiene la gente de Santa Fe con la Mutual. Entonces, hoy todos esos beneficios los tenemos. Bien. Sin que se le cobre la cuota societaria de la Mutual. No se cobra más para el interior, excepto que van a sacar un crédito muy grande que lo maneja la Mutual por intermedio de un... Es decir, por intermedio de la Mutual recibimos algún crédito grande que puede ser a nivel nacional o a nivel provincial. Es decir, con financiera nacional o provincial. Pero de lo otro no. Siendo socio de UPCN es subsidiante. Muy bueno. Ya estuvimos repartiendo todo lo que es para los útiles escolares, que vence el 18 de noviembre. Repartimos todo lo que es residencia para el año que viene. O sea, chicos que terminan en secundario saben que tienen la residencia gratis, que tienen el colectivo gratis para viajar de la residencia ahí. Que se tienen que portar bien, también lo saben. Que tienen que rendir el 50%... Y terminan, tienen materias para continuar ahí. Para poder continuar. Pero gracias a Dios tenemos más de 300 chicos albergados y, bueno, en su totalidad se puede decir que se portan bien y estudian. Es decir, que hay una reactivación de los beneficios para el asociado. Sí. Pero es menos costosa que antes. Antes tenían que ser de la Mutual y tenían que ser del gremio. Hoy, siendo del gremio, es suficiente. Y, ¿cómo hace la gente que quiera, de alguna manera, recabar más información sobre esto que está usted mencionando? Tenemos una página, tiene el gremio una página en el Facebook. Lo cual ya le hemos pasado, porque le damos los infos. Son unos libritos donde viene, a dónde debe dirigirse por cada cosa. Cuáles son las cosas que entregamos, que damos, las fechas que las damos. O sea, que estamos bien organizados. Y un poco el trabajo que hacemos nosotros, los delegados departamentales, que estamos viajando escuela por escuela. Más en la colaboración de un grupo de jóvenes del gremio que también salen al interior para distintos rubros. Es decir, para la salud, para los registros civiles. Por eso, hemos hecho un cambio en ese sentido. Todas estas innovaciones hacen más atractivo el gremio. Sí. Incluso la sede departamental. Hemos ya cambiado, se ríen los afiliados, porque ya hemos cambiado de tres carteles. El cartel que no le convencía mucho por la posición o lo que tenía. Jorge venía, sacábamos fotos, le mandábamos a Jorge. Y Jorge decía, no, mira, esto no me gusta, hay que cambiarlo. Y bueno, hoy tenemos bien iluminadas las sede. Hemos cambiado muchas cosas, muchas cosas.